Hacemos el botoncito de grabación del video para YouTube Y no te veo, estimado amigo mío, estás como bien relejo Reacomódate el... Ahí, ahí, ahí Aló, sí, 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 un, dos, tres A esta hora se improvisa de nuevo Yo iba a salir con gorrita Sí, a esta hora se improvisa de nuevo De nuevo Ahí sí A esta hora se improvisa de nuevo Nuestro programa de conversación de política juntó el día de hoy A nuestro desaparecido Camilo Miranda Quien por alguna razón que desconocemos en algún retiro espiritual Arriba, allá en la montaña No había estado con nosotros Pero ya también esperaremos la vuelta de retorno de su camino al desierto de Francisco Reyes Que lo encontramos y nos dijo que estaba dispuesto a regresar en toda gloria y majestad ¿Cómo estás Camilo? ¿Cómo te saludaste? Bien, Cristian, un gusto saludarte a ti, a los amigos que están escuchando en sus casas A los amigos que van a escuchar esto en sus casas Y por supuesto a todos quienes les interesa y viven por el servicio público, por la política y por la contingente en definitiva Una opinión más, un programa de conversación Hay que analizar esto de lo que está pasando Ya era momento, Camilo, no sé qué pasó durante el fin de semana Usted que tiene una vida algo más juvenil que la mía Sale, toma café, va a lugares de reunión Se junta con líderes de opinión ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que has recogido tú con este nuevo escenario? Donde la señora Eileen Matei asume, toma la bandera de la derecha A diferencia de lo que puedas pensar tú o sus amigos La gente ya no se junta, la gente habla por Whatsapp La gente ya no se mira, la gente se llama o se chatea La verdad es que dentro de estos grupos de Whatsapp Y dentro de estos chateos que van y vienen Yo sentí que había un cierto Cuando se pierde el norte Cuando un poco las huestes están esperando de que alguien muestre el norte rápidamente Creo que fue una tragedia La bajada de Pablo Longueira Ah, ya, perfecto Creo que... No, pero no te hablo Desde lo personal Me duele que un líder como Pablo se haya bajado Porque creo que le iba a hacer bien al país Una presidencia o una posibilidad de presidencia de él Su campaña misma Pero me preocupa mucho más El punto de que A la bajada de Pablo No tenemos Una idea Un concepto de país Una conversación ya plasmada Y que nosotros encarnamos las calles tocando puertas Sino que más bien estamos esperando que aparezcan caudillos Los nombres Quiero decirlo con mucho respeto Y con mucha personalidad Y que hacia allá es donde nosotros tenemos que llevar el análisis Hacia allá es el prisma de donde nosotros tenemos que mirar la derecha ¿Qué pasa cuando se vaya Piñera? Por ahí un analista político decía Estamos... Y él decía Yo me voy a aventurar a decir que viene Piñera Bachelet Piñera Bachelet Piñera Y eso es sencillamente Que no somos capaces de generar liderazgos internos Dentro de un gobierno O dentro de una coalición política O dentro de los partidos políticos Y sucede que no lo hacemos Porque veamos cómo es que llegan a estar O a ocupar los grupos políticos Nuestros actuales políticos Tenemos un debe con el binominal Que sin lugar a duda Es cómo llegan Los políticos hoy día en Chile Y los políticos parlamentarios Tenemos Por cifra repartidora A los concejales Y ahora a los cores Y tenemos Por la mayor mayoría O perdón Valga la redundancia Al que saque más votos Por elección directa A los presidentes Tenemos tres formas de elegir A nuestras autoridades en Chile Un desorden El problema Estimados amigos Y donde yo quiero llevarte Cristian Es a preguntarnos Hoy día ¿Qué tipo de país queremos? ¿Cuáles son estas ideas Para poder generar este país? Y eso Centrar ahí La tensión ¿Sabes por qué me gusta Matei? ¿Y por qué me gusta Longueira? ¿Y por qué me ha gustado Un poco menos Goldberg? Porque Matei y Longueira Representan ideas Que yo entiendo De un país que creemos No Por el hecho de ser Matei y Longueira Y creo yo De que Goldberg no tenía La formación De este partido Para compartir esto Y si no que estábamos Usando una marca Para poder llegar A la posibilidad Populista Como también fue La marca Michelle Bachelet De gobernar Chile Y me da la impresión De que estamos A las puertas De entrar A un problema Social mayor Un problema social De gente en las calles Que ya no aguanta Que le mientan Pero intentamos Camilo Voy a ser el abogado El diablo En esta oportunidad Habiendo tan poco diablo El día acá Por el frío Voy a hacerlo Yo voy a tomar Una frase Que escuché por ahí Que era el tema De parir nuevos caudillos Es muy llamativo Que luego Que el gobierno De Viñera Asumiera Y colocara Apuros tecnócratas Bastante jóvenes Estamos hablando Sub 40 Sub 30 No haya De ahí Dejado Nadie Nadie Había tomado Un liderato Teniendo como La posibilidad Los ministros Los seremis De tomar Esa bandera Y ser líder El día de hoy Después de 4 años Con todo el aparataje Que eso significa Si lo habían hecho Golgón salió ahí Ya Pero oye Tuvo que salir Del ministerio Y murió En el intento Ya venía fallado Porque no era político Era un feto Con falla Ya Para tocar temas sensibles Y lo otro Es que tampoco La concertación Ha hecho lo mismo A los nuevos líderes Están ahí Dando vueltas Lejanos Con puestos menores Lo mismo que está haciendo En este tema derecha Entregándole a Evople Algunas parcelas De Boer Inténtenlo ahí Porque Porque perdimos el sentido De por qué estamos en esto Y te puedo asegurar Que muchísimos También olvidaron Por qué partieron en esto Y simplemente están Para mantener Esto tal y cual está Bueno Porque esto se cuesta Un partido de fútbol El estatus quo O sea El estatus quo se ha mantenido Yo lo trabajo en chileno El estatus quo se ha mantenido Que pierde a la izquierda Gano yo Gana a la derecha Pierde a la izquierda Gana a la izquierda Gana a la derecha No sé si me entiendes Gobierna a la derecha Y le da pego a sus amigos Gobierna a la izquierda Y le da pego a sus amigos Pero esta cuestión Va un poco más allá Mira Si esta cuestión Tiene que ver con que Hay que Echarle una vuelta Una repensa Por ejemplo Al poder Y a las posibilidades Que tienen Para ejercer su poder Las municipalidades Esa es una Interesantísima conversación No somos capaces En la municipalidad De hacernos cargo Ni del retiro de basura De forma eficiente Ni somos capaces De generar Ayuda social Y ahí tenemos que mirar Inmediatamente al gobierno A mi me da la impresión De que el gobierno Tiene suficientes lucas Como para poder Remirar a las municipalidades Y decir ¿Sabes qué? No Ustedes deben Autogestionarse Hay un fondo común Y ese fondo común Debe salir Y los presupuestos Se deben crear En territorios El problema Es que ahora Se crean en Santiago Llega un fondo regional Y esto tiene como Que calzar a la fuerza Y si no hay No hay no más Esto es al revés Uno levanta Diagnóstico Desde el territorio Y dice ¿Sabes qué? Necesitamos 100 Pero con 50 estamos Pero sepan Que nos faltan 50 Hoy día no Hoy día resulta Que te llegan esos 50 Y tenés que ser Parecer como que Te alcanzaron para los 100 Y te da la impresión De que está mal ¿Por qué estamos en política? ¿Por qué estamos En servicio público? ¿Para qué estamos? Si pensamos en eso Nos daría la impresión De que podría estar Fácilmente Sin lugar a duda Un buen servidor público PPD Como también podría Quedarse un buen servidor Público UDI El punto es que Llega un alcalde nuevo Un Puyegüe Y saca a todo el mundo De la municipalidad Que sea Udio Cercana a Jimena Jimena Exalcaldesa De Puyegüe Y lo mismo Lo que tú acabas Lo que tú acabas de colocar Es una municipalidad Que gobernó Para los suyos Estamos hablando De la municipalidad De Puyegüe ¿Cómo se perdieron Perder? Perder? Perder en buena No pelearse entre ellos ¿Qué ha pasado El día de hoy Con el tema La municipalidad Se ha gobernado Para los propios Se está olvidando Gobernar Para la gente Tú decías Que tenías Y querías promover Una consulta ciudadana Pregúntale a la gente Realmente lo que le pasa ¿Qué va a pasar El día de hoy Camilo? Si eventualmente Tú llegas Por ejemplo A lo que estás Que es tu próximo paso Que es ser core Y te encuentras con Diez vecinos Que te dicen Que tienes que Pavimentar una calle Pero dos Correligionarios De derecha Que dicen Que tienes que Colocarle una techumbre A una feria libre Entonces Empiezas a gobernar Para los tuyos Aunque sean menos ¿Sabes por qué? Porque A ver ¿Cómo explicarlo? Como uno sabe Que esa situación Que tú acabas de describir Puede darse Lo que hay que hacer Es que el diagnóstico Sea público Inmediatamente Entonces Cuando tú ves Que detrás del Concepto Pavimentación De calle Existen 150 rayitas O sea 150 casas Que estarían de acuerdo Familias Que estarían de acuerdo Y detrás del concepto Que dice Lo de Los posibles Correligionarios Otra cosa Pero tenemos Solamente dos rayitas Y todo el mundo La puede ver A través de www.votatuproblema.cl O a través de www.paislobo.cl O ¿Por qué no? A través de www.gobierno Regional.cl El día de mañana Podríamos dejar En evidencia Que ojo Se invirtió En lo que tenía Dos rayitas Versus Y se dejó de lado Lo que tenía 150 O 200 ¿Quién juzga? Va a ser la gente En la próxima elección ¿Quién juzga? Van a ser los periodistas Y reporteros A través de los medios Sí, está bien Pero cámelo Pero mira Independiente de que tú Nos hayas nombrado Como paislobo.cl Yo le tengo miedo Al instrumento ¿A qué instrumento? El día de hoy Por ejemplo Yo soy fiel testigo Y no voy a meter No quiero meter Una polémica aparte Pero muchas encuestas Son absolutamente Manejadas En los sitios web Muchas encuestas Son manejadas Por ejemplo Cuando hubo Me acuerdo La elección municipal Nos preguntaron Dónde nosotros Estábamos haciendo Una encuesta Con papelito y caja Y llegó una cantidad No menor Y fueron todos a votar Y en esa votación Ganó alguien Que en la votación real En la elección real No era Y no coincidía Con la realidad Creo que salió Como casi penúltimo Por ahí Pero hay que tener cuidado Con los elementos Con que se utiliza La medida Pero eso es real El punto acá Es que la gente No va a votar Por una persona Va a votar Por un problema Y quien Tenga mayor cantidad De votos El problema Que tenga Mayor cantidad De votos Ese problema Debiese ser importante Para los medios De comunicación Y debiese ser importante Para los políticos Que tienen la educa Tú Me mencionaste Cuatro veces Medios de comunicación ¿Crees que la verdad Tiene precio Que la información Tiene precio? Quiero decírtelo Ahí Hincarte el diente A mí Yo lo dije Hace unos días atrás Y me da la impresión De que Se Que se les paga Y se Compran servicios De reporteros Y se invierten Recursos Medios de comunicación Y eso Hace De que el trabajo De ese reportero Y el trabajo De ese medio De comunicación Respecto a quien Invirtió recursos Ahí Sea más amable O sea Ahí se mira El vaso medio lleno Y no medio vacío No Ahí es donde se pierde La línea divisora Ética Entre Lo que Cuando yo tengo Que pegarle a esa persona Denunciar a esa persona Cuando yo tengo Que hacer algo Que pueda perjudicar A esa persona Le hago la mano Más blanda Pero Lo más malo Viene aquí Cuando esa persona Está emprendiendo Un ataque Tiene un medio De comunicación O a un par De reporteros Trabajando Para meterle fuego A esto ¿Qué pasa Si esto De lo que se trate El ataque O la denuncia Es una mentira Tenemos A una fuerza armada De periodistas Reporteros Y medios de comunicación Dispuestos a Romper Dañar Perjudicar La imagen De personas O instituciones Y así Finalmente La opinión pública Se va informando De que Cual O tal Persona O institución Es bonita Fea Agradable Mala Ladrona O no Esto es un tema Que pasa Pero que Que no tiene una raíz En Que no es culpa Del chancho Es culpa De que le da El aflecho ¿Y por qué Necesita el aflecho El chancho? Porque tiene hambre Si aquí tenemos Un problema En Chile Y me da la impresión De que nos escapa A lo que pasa Con los sindicatos Decesantes Que son creados Por los gobiernos Y aquí La voy a jugar Con un análisis Distinto Siendo jefe De gabinete Alcalde Carlos Chuan Entrevistándonos Con la Seremi De Trabajo Y luego Con Benito Baranda Perdón Su hermano También Baranda Pero que era Subsecretario De la señora Evelyn En el Ministerio De Trabajo También Baranda El hombre Se entiende Porque era hermano Que bueno Que el hermano Tenga el mismo De que Llegamos con el gobernador Y ahora el alcalde Dijimos Nosotros recibimos 24 Proempleos En Río Negro Por la cantidad De población De habitantes Y vinimos a pedir 100 Y obviamente Todo el mundo Se rió Pero nos van a dar 100 Porque proponemos Un programa piloto Donde nosotros Vamos a explicar Por qué ustedes Son los creadores De los comités De cesantes Y por qué Y cómo ustedes Los podrían parar ¿Por qué ustedes Los crean? Porque entregamos Grupos de proempleo Por tres meses Y después se los quitamos Como están organizados Pero ahora Ya no tienen la ayuda Al gobierno Por supuesto Que pasa A ser inmediatamente Un comité de cesantes Ese comité de cesantes Siente De que se le entregó Un pan Comió tres meses Y luego se lo quitó No tiene ningún sentido Esa política pública Si bien es cierto Espalearía Si bien es cierto Uno esperaría De que mejore la condición Es una Estupidez Es una tontera Pretender de que una persona Cambie una condición En tres meses Ganando En media jornada 60 mil pesos Peor aún En la comercialización De esos puestos Que fue denunciado Por gente Del proempleo Y que apuntaban Al presidente Estén los cesantes Que decían Ey, si nosotros Tenemos que pasar Unas luces aquí Para que nos lleguen Los proempleos Pero olvidémonos de eso ¿Cuál fue la propuesta? Un contrato Moral Donde por dos años Esta persona Que tiene proempleo Puede irse a entrar Pero si tiene cuarto medio Se debe especializar En un oficio Pero no en cualquier oficio Sino que se debe indicar Cuál es el oficio Que se está contratando Hoy día En la región de Los Lagos La persona La persona que no tiene Cuarto medio Debe en dos años Sacar octavo Y cuarto medio Si es que no tiene octavo Luego De esa persona Egresa del proempleo Y pasa a ser Problema de la O.M.I.L. Y ahí se gestiona Un futuro distinto No puede quedar Dentro del grupo De los proempleos Porque finalmente Hacemos a la gente Asistencialista Clientes nuestros Propuestas como esas ¿Sabes cuál es? ¿A qué voy yo con esto? Es que simplemente Hoy día nosotros Repetimos acciones Repetimos normas Repetimos leyes Porque están escribidas Porque así es así Y no le echamos una vuelta Bueno, pero porque A ver Yo quiero echarle leña al fuego En el tema de los cesantes Acá hubo un gran problema Con protestas Prácticamente todos los días Afuera de la gobernación Pero manejada Ya, pero ¿Mañana protestas Que ahora en todo Chile? Sí, pero hubo Acá en Osorno Con la baja de los cubos ¿Cierto? Y dieron Replica Cuando Cuando se decía Que este era el modelo Que tenían que tomar Y se bajaban los cubos Por muchas reglas Y se ganaron Una publicidad negativa Todos los días Un día tras otro Simplemente Me va a decir el gobierno Que invirtiendo millones En hacer un estudio Sobre algo Que ni siquiera construye No era más fácil Haber solucionado ese problema Y yo se lo dije al gobernador Y le dije Yo creo que se están Marando Y levantando Una causa Y administrando A personas Y comprando problemas Gratis Porque se están beneficiando Los que no están a favor De esta gestión Y también otros Que están sumando Mira, el día de hoy Tuvimos la entrevista A Cecilia Udilla Y tú dices ¿Para dónde va a salir? Aquí los comités ¿Dónde hay gente Que se aprovecha Estos comités? No solamente en los cesantes También en el tema De la vivienda Le dije Soy testigo De doches Personas Que viven Prácticamente Agrupando vecinos Para que saquen Su vivienda Entonces yo no entiendo Es necesario Que hayan Estas especies De pastor Que los juntan En una sede social Que levantan los brazos Que le dicen Estamos que están juntos Todos pasan a dejar 500 pesos Que son para la fotocopia Y prácticamente Terminan rezando Para que les den La vivienda Y ese Supuesto dirigente Después empieza A elegir a dedo Entre comillas Quienes quedan ¿Sabes por qué pasa eso? Porque los que están En gobierno Incluida mi amiga Cecilia Udilla La tienen Normada Y norman Políticas comunicacionales Desde Santiago Como para Para mostrar Que se está avanzando Pero que aquí Hay que sacarle un velo Y desenmascarar Un tema Que nadie Quiere hacerse responsable Que la pega Se está haciendo mal Desde los dirigentes La gente misma Que va como Ovesa Donde están Estos pastores Que todavía dicen Que los atrapan Y los llevan Algunos buenos Muy buenos Y otros muy muy malos Pero el punto es que A nadie se le ha dicho La verdad Y la verdad es que Todos O la gran mayoría De los comités De la provincia De Oso No estoy seguro Que en la región Y en Chile Esto aplica igual Están mal hechos ¿Por qué? Porque aquí Si tú tenés 50 tipos Mucho mejor Y te puede dar Cada reunión A 500 pesos Te puede dar Para mantenerse Pero se pierde El sentido Para que crezamos Perdón ¿Para qué nos estamos juntando? Y si es el punto ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Echémosle una vuelta Mira Si se le dijese a la gente Usted mi amor Usted mamita Salga de aquí Porque no tiene hijo No es discapacitada Y no es de tercerada No jode el puntaje Del comité Ay pero como una maloputa Pero háganme caso Saquemos la parte Dejemos solamente A la gente Que se puede optimizar El puntaje O sea Solamente adultos mayores Solamente discapacitados Solamente gente con hijos Y lo otro Bueno lo otro Los pescamos Y los trabajamos aparte ¿Cómo? Si obviamente ellos No van a poder ganar En unos buenos años Entonces ¿Por qué no le colocamos Una meta mayor Aprovechando que se van a demorar más? Un subsidio clase media Pero con el trabajo Con esas personas Es distinto Es un trabajo Desde la raíz Psicológica distinta Porque tenemos que empezar A decirles que tienen que esforzarse Que tienen que apuntar Mucho más alto Porque tienen tiempo Para hacerlo Porque son jóvenes Porque no tienen hijos No son discapacitados No son abuelitos Pero esa persona Va a tener que decir ¿Pero cómo? Entonces yo tengo que esperar más ¿Y qué pasa con el otro comité? Si es que tú vas Puedes perjudicarlo A todo el grupo Del otro comité Es verdad Podrías salir tú Con el envión De ese comité Porque son todos abuelitos Todos discapacitados Pero es que hay que ordenarlos mejor Hay una fórmula De cómo sacar las casas en Chile Y esa fórmula Debiésemos Todos tenerla claro Hoy día Esa fórmula Da igual ¿Por qué? Porque el dirigente Lo que quiere hacer es A ojo de quienes son sus Ovejas O quienes son sus Usuarios O vecinos O amigos Clientes En muchos casos Él necesita verse Como un buen gestionador Así que va a hacer muchas cosas Durante todos estos meses Para mostrar que Hace cosas Por ende Vamos bien Y así pueden pasar Años La gente Por la esperanza Y la necesidad De tener una casa propia Está Todos los días Colocando un pesito Otro pesito Otro pesito Y sigue esperando Y una angustia eterna Y no sabe cómo Esa angustia va a parar Un día Ese dirigente Le va a decir Salió Esa persona nunca supo Cómo salió su casa Y por qué se demoró tanto Y hoy día Sí debiésemos decirle ¿Por qué no se lo dice Del gobierno a alguien? Porque el gobierno Tiene que mostrar Y tiene que gastar Plata y recursos En comunicación Para decir lo bueno Que es el gobierno Y aquí nadie va a asumir De que hay un problema Nunca Porque a nadie Nunca le conviene Nunca le conviene Y la Cecilia Lo intentó ser Y sale dando Declaraciones públicas Y dice Se han hecho las cosas mal Y la llaman Le dicen No Oye Cecilia no voy a estar Diciendo eso Tenís que Apoyando No hay ninguna necesidad Cecilia De que tú estés dando Declaraciones O cuestionamientos Cecilia Es un ejemplo Que puede aplicar Para tanto Como para el Ceremi Como para el Intendente Tenemos que defender La bandera Y vienen los tips De Santiago Yo acá Me da la impresión De que debiésemos Empezar a dejar De conversar En las oficinas Y empezar a conversar En las sedes sociales Pero es que mira Camilo Volvamos al inicio De esta conversación Evelyn Matei El día de hoy Se está eligiendo En unas oficinas ¿Qué se está eligiendo? En una oficina ¿Pero qué se está eligiendo? Alguien que no les haga daño Supuestamente O que no les moleste No, no Pero que crees tú Que dice Un Udiboy Como dijera Egon Montesinos Aquí son cuotas de bodas Son cuotas de bodas Si no hay otra Se está jugando el tema Que si se Si o no Se Se potencia La parlamentaria Y prácticamente Se abandona La presidencial Ya Se va con dos Pero también A quien tú proyectas Para cuatro veces más A quien proyecta Y no tienes que causar Mayores daños Porque en una posibilidad Está A todo esto Incribieron Cecilia Morel .cl ¿Lo subiste? Cecilia Morel .cl 2014 Cecilia Morel 2014 Usted lo puede revisar En www.nic.cl Donde se compran los nombres De la sitio web A todo esto Fue un asesor No me acuerdo el tema Pero aquí Volvemos Tú dices Hay que salir de la oficina Hay que salir de hacer De hacerlo en las sedes sociales En las juntas de vecinos Y en las oficinas partidarias Mal que mal Yo recuerdo mucho Cuando partí Al día de hoy Paso menos desapercibido que antes Cuando alguien llegaba a decir Oye Pero esta persona que vino a buscar tal cosa Es del partido Es de los nuestros Es una gran frase repetida Un checklist A ver Vino Juanito Vino Pepito Ya Pero mi punto es ¿Qué es Evelyn? Evelyn es una gran gran líder Del partido Es una buena ministra Es una gran persona Que puede ser candidata Pero por supuesto Si mi punto tiene que ver con que ¿Qué le lleva Evelyn? ¿Y qué le lleva Evelyn? Para ser presidenta No pudiese ser lo que está dentro de Evelyn Debiese ser Las ideas que comparte con nosotros Y que comparte con la gente Pero si es obvio Es evidente que la gente Debiese elegir A tipos Que comparten y luchan Por sus ideas No a tipos Que comparten y luchan Por las ideas propias del mismo O sea Evelyn no va a ser presidente de Chile Por ser Evelyn Evelyn va a ser presidente de Chile Porque Va a representar Las ganas De tirar para arriba A través del emprendimiento De sacar A la pobreza adelante Canta a través de mayores oportunidades Evelyn debiese ser la cara De una derecha O de una UDI Que está proponiendo algo al país A ver Camilo Está bien Está proponiendo Candidaturas a alcalde María Angélica Barraza Candidaturas a alcalde Cecilia Uvilla Candidaturas a diputados Candidaturas a senadores Dime la propuesta El contenido Cecilia Uvilla Yo te la puedo decir Porque lo trabajé con ella Que tenía que ver Con participación subana Pero me cuesta Trabajo recordar Nunca hemos entrado La atención en la propuesta Pero es que Mira Camilo Es que se colocó de moda Y fue una mala copia A la derecha Y lo digo Porque muchas veces Yo soy bueno para conversar Y se me preguntó Siempre utilicé El 7 más menos 2 O sea ¿Qué es? Hay 7 más menos 2 Una técnica de memotécnia Para retener las cosas O sea Hay un límite Para retener las cosas Y no ha ayudado en nada Lo conversamos Aquí en más de un programa La manía de la derecha De empezar a mostrar números De empezar a decir frases largas Y de Igual que la izquierda No Parcelar las ideas Que sean claras Me refiero Tema tuyo Calidad de educación En buen chileno ¿Qué cresta es eso? No Que la calidad es ¿Pero qué es? Alguien me podría aterrizar esto En 3 o 4 conceptos Básicos que lo pudiéramos aplicar Vamos a cambiar el currículo Vamos a pasar matemáticas Porque es subjetivo Porque es como Señora ¿Qué es calidad en el pollo con arroz? Que depende Depende al que le guste el pollo Depende al que le guste el arroz Depende Si le gusta más cocido, más cru Así mismo La calidad aplica en la educación Depende Pongámoslo de acuerdo Pero eso Cuando Nosotros hablamos En este término De la derecha La derecha Vuelvo a decir Tiende a olvidarse Que va a gobernar para todo Chile Que no va a imponer Sus creencias Y si es así Porque es lo mismo que la izquierda Y yo esto lo repetí De otra conversación A lo que más le teme Es a los comunistas Que están al otro extremo Los extremos Generalmente Tendrán a imponer su visión Por sobre el resto Que es justamente lo que la UDI dice No, porque eso no es libertad Los comunistas dicen exactamente lo mismo Que tardan de imponerle al resto Lo que ellos piensan Una minoría Tendrán a imponerle al resto Se olvidan Que gobiernan Para otro El tema de la marihuana Por ejemplo No, bueno Si la UDI no está de acuerdo Fantástico Que no esté de acuerdo La UDI Pero tienen que gobernar Para el resto No gobiernen solamente La única posibilidad De hacerlo así Cristian Es que debemos Poder a los territorios Y aquí tenemos que Revisar un asunto Porque algo está sobrando En serio O es la intendencia O es la gobernación O son las municipalidades Pero resulta que tenemos Muchos poderes Y pocas soluciones Tenemos muchísimas autoridades Y los problemas No han cambiado A lo largo de la historia De la república Entonces ¿Qué sucede? Y a mí No me deja de gustar La idea De Estados Unidos Y de esos estados Con mucho poder Cada estado Poderes inclusivos De constituciones propias De leyes propias Entonces ¿Y por qué esto? ¿Es un capricho? No Porque cada estado Hablando en Chile Cada región Pero me da la impresión De que el territorio Que realmente tiene identidad Son las provincias Cada provincia Tiene necesidades particulares Que comparten Problemáticas particulares Problemáticas particulares Y que por lo demás Sus gentes se parecen Si la gente De la provincia De Osorno Es similar Vive en Checordillera Vive en el Valle Central Más de una vaca Vaya a ver Más de una gallina Vaya a ver Entonces ¿Qué sucede? Para esta gente Es muy importante La conectividad Los caminos rurales Es muy importante El agua potable A esta gente Es muy importante La techumbre El cambio de techumbre La leña seca Hoy día El medio ambiente Oye No tenemos por qué Estar dentro Del saco Donde está Puerto Montt ¿Y a qué me refiero con esto? Puerto Montt Tiene un desarrollo Que mira hacia el mar Que está De la mano Con el desarrollo De su mar Osorno tiene un desarrollo ¿Hacia dónde? Primero Que no con Valdivia No porque Por una rencilla De básquetbol Y ahora con Puerto Montt No es que la plata No nos llega No nos chorrea ¿Para qué queremos plata? ¿Dónde te voy a gastar la plata? Puta Es que El proyecto se hace Sí, se hace Se hace la oficina Más grande del mundo Se hace el teatro La arte Más grande del mundo ¿Pero y para qué? Preguntómele a la señora Señora ¿Y a usted ¿Qué le parece Más necesario? ¿Qué le parece más necesario? Puta Me da la impresión De que es más necesario Me lo dijo una señora ¿Dónde mandamos Nuestros hijos Que ya no están en clase? Porque ya es insegura La calle Y yo le proponía Al alcalde Que le decía Abramos las escuelas Tenemos infraestructura Pública cerrada Muchísimo tiempo De partida De los fines de semana Un mes En el vacaciones de invierno Y dos meses En vacaciones de verano Infraestructura pública Que tiene seguridad Porque está dentro De un establecimiento público Que podría estar abierta 24 horas del día 365 días del año A la población ¿Por qué no? Las escuelas Debiesen ser Un centro Un centro Del pensamiento Del compartir De la educación De la vida sana De ejercicio Ahí invertimos En gimnasios Al aire libre Pero van a estar Más resguardados Bueno, pero aquí Volvemos a un tema Que hemos hablado Las plazas Las multicachas ¿Por qué no se techan? Bueno, de partida Las multicachas Están abandonadas Te colocan En una multicacha Porque llueve Cristian Si acá en el sur Llueve Oh, gran novedad Oh, llueve Y como llueve Techo Y como llueve Paragua Pero si es así De obvio No, no Pero también Tienes que organizarlo Yo creo que aquí Las plazas De algunas poblaciones Son muy bonitas Pero son tomadas Por grupos de poder Jóvenes, adultos Son tomadas Por grupos de poder A ciertas horas Las plazas Que son muy bonitas Son tomadas por gente Y nadie más Cuando el tema De Ragué Comuna Salió a la palestra Lo que sucedía ahí Era de que había Un incertidumbre Por dónde meternos ¿A qué apoyamos? Y por lo general Los políticos esperan De que el que vaya ganando A ese le apostamos Pobas Yo tomé partido Como siempre Para tú Con las patas Y el buche Y yo dije No, pobas Me da la impresión De que Ragué Comuna Tiene que ver Más bien Con que haya Una municipalidad Atenta y pendiente 365 días del año Solo de los problemas De Ragué Porque Ragué En Osorno Tiene que ponerse la cola Junto a Frank Que hoy querían Los nosotros La Colbe ¿Qué sucede? La gente Pudiese decir Ah En Ragué ¿Cómo podemos Solucionar el tema De seguridad pública? ¿Sabes qué? No con más carabineros Llevemos El edificio Consistorial Que se está construyendo Acá Van a llegar Más personas En auto Más personas A trabajar Por ende Por consecuencia Ese sector Que antes Era tomado Por delincuencia Por drogadicción Por miedo Por oscuridad Hoy día Va a ser Un epicentro De gestión Social y cultural Las cosas No necesariamente Se solucionan Con lo más evidente Y más obvio Que es A falta de seguridad Pública Más carabineros Sino que Llevando inversión Pública Como un edificio Consistorial Empotrarlo Justamente Donde tenemos Un problema De delincuencia Porque La movilidad Social Ejecutiva Que la va a dar La presencia El alcalde Concejales Directores Funcionarios Va a hacer Que vaya a haber Más luminosidad Más movimiento Más seguridad Mira Yo quiero aprovechar Para ir avanzando En varios temas Me acordé Por eso digo Que esto se llama Improvisando Y se improvisa Nuevamente En esta conversación El tema De la seguridad Tú tocaste La delincuencia El tema De la seguridad Es un tema Que por ejemplo Y retomando Dándole vuelta 400 veces Para simplemente Usarlo de pared Para rebotar la pelota Ahí Como cuando uno juega Una pichanga Eguilín Martaíno Lo trató el día de ayer No sabemos su postura Sobre aquello Tampoco sabemos Sobre el candidato De RN Puede ser Luciano Cruzcoqui O un concejal Que también se estaba postulando O Sandón También O Sandón Sería bueno Con la Evelyn Me da la impresión Si quieren llevar dos Si quieren llevar dos Hasta diciembre Con Bachelet O Sandón y Evelyn Y seis Yo creo que vamos Terminar llevando dos Porque somos tan egoístas Somos tan egoístas Mira Mi fórmula Para justificar los dos Es que antes Cuando tú tenías Unos votantes limitados Los dividías Por lo tanto Si ellos con dos Dividían la votación Pero el día de hoy Tienes que traer La gente a votar Entonces Tú tiras más gente A lo mejor No son del gusto De Evelyn y Matei Pero Sandón los trae Y los que no son Dos Sandón los trae Matei Entonces Suman más Y Porque estamos todos Pensando en la segunda vuelta Ojo Ojo Aquí no creo que hay una primera Ojo con esto Cristian Y soy súper responsable De cara a mi partido Lo digo La UDI debiese En vez de ir En una lista Conjunta En alianza Con ARN Para Core Debiese ir sola Y llevar cuatro candidatos Si Mira Con decirte que Si va con ARN Lleva dos Y se limita Es que esto es tan simpático Que Lo difícil que es Colocarse de acuerdo Con el aliado ARN La UDI Y lo fácil que le fue Con la democracia cristiana Colocarse de acuerdo Con el tema El binominal Es una señal Que la UDI Debería empezar a leer Esto es como Los cariños Hay tenido alguna En tu experiencia Cariños malos ¿No? Cuando no te quieren Cuando te hacen solamente Gestos en algún momento Cuando te pillan Como de buena O como eres premio consuelo De repente Te llaman Y dicen Oye Hoy día quiero salir Pero mira Mi pregunta Tiene que ver Con que Se le podía ganar A Alaman Se votó A Goldborn Se cae Goldborn Y ahí Todos dijeron Oye Jaque mate RN a la UDI A la UDI A la mano Pero resulta De que Provocó Que saliera El líder De los líderes A medirse con él Y probó también Que la UDI Es capaz de movilizarse Para ganar En dos meses De vuestra gran Pero para qué Y por qué Pero para qué Y por qué Para qué ganamos Y por qué ganamos Es una Excelente pregunta Porque está Lo podemos lograr Sí, sí lo podemos lograr Podemos ganar con Evelyn A Michelle Bachelet Sí, sí podemos hacerlo ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Chile Nos va a dar la oportunidad De gobernarlos a ellos Si vio cuatro años Con Sebastián Piñera Y no le gustó Aparentemente Por eso que tenemos Una tremenda mayoría De votación Con Michelle Bachelet Antes de ponernos A preguntar Sobre los candidatos Candidatos más Candidatos menos Le hicimos preguntarnos Para qué y por qué Para qué queremos llevarlo Por qué queremos llevarlo Es una pregunta Sencilla Pero es la pregunta Más Que va a ser más Con la que te vamos A encontrar puerta a puerta Más seguido Oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que votar por ella? ¿Y sabes qué? Si nosotros centramos ahí La atención Le van a empezar A preguntar a Bachelet ¿Por qué? Y yo creo que Y ahí es donde yo apuesto Que Michelle Bachelet Va a tener menos respuesta Que Evelyn Matei Cuando le pregunten Por qué y para qué Pero lo centramos En la propuesta Y no en el nombre No en la persona Como dije Para comenzar la conversación De esta parte Decía que es como una pichanga Que tiro la pelota allá Para rebotarla Y en lo diluido del tema Lo líquido Que está el tema político Mejor dicho El tema de la delincuencia Es un tema muy particular Conocí a un caso En donde pedían Mayor presencia policial En un sector de Osorno No de Rabu Ni mejería Sino de Osorno Finalmente Carabineros Toma la determinación De aumentar La dotación Pero le pide A su personal También que esto Quede registrado Me encuentro Semanas después Con un vecino Que dice que Le están haciendo persecución Porque lo pasan a ver Todos los días Los carabineros Y ¿Para dónde voy Con el tema de la delincuencia? Nosotros estamos jugando Hace mucho rato Los chilenos A la sensación De inseguridad No es lo que se mide Por lo demás Se mide No se mide Si los carabineros Atrapan La pedía Atrapa a los tipos malos O son No es seguro No es seguro No La sensación De inseguridad Y ahí volvemos A la subjetividad Sobre la educación Nos estamos Muy mal acostumbrando A subjetivizar Y a poder jugar Con esta amalgama Cosa que nos tira a nosotros Y es de un color Lo tiramos al otro Y cada uno manipula Y se desaparece Algo que antes Era muy evidente Dame un segundo Que era La verdad de las cosas Las cosas que tú podías Tantear Que podían decir Esto es efectivo Cuando hoy día Osorno Osorno Por ejemplo Tiene Y voy al tema tuyo Que priorizar ciertos proyectos ¿Cierto? Y se habla de calidad Por ejemplo De vida En Osorno Estamos jugando otra vez Con la subjetividad Estamos diciéndole a la gente Oye Tranquilo Rahu Que vamos a construir Una avenida república ¿Eso les va a cambiar O se va a jugar Con la subjetividad La insensación ¿A qué le preguntaron? Mira Si hay 100 pesos Pregúntale por favor A los Rahuinos ¿En qué se quieren gastar los 100? ¿O en qué se gastarían primero los 100? Es que el punto Es que Si lo de avenida real Puede ser Y el centro Puede haber dejado Un dibujo precioso Un proyecto Hermoso Y bueno Mi punto ¿Cuál es? Es que la priorización Que haga el vecino Si esa es distinta También pongámosle ojo Porque es la más Aquí funciona la subjetividad Disculpa Y el prejuicio Y con esto quiero terminar Mira Hace ya Tres años atrás Yo estaba para una radio amiga Haciendo un despacho Y estaba con el Mayor de Carabineros En el sector de Rahuas Y el locutor de continuidad Dice que Nosotros estábamos reportando No me acuerdo Si un robo Una casa Entonces El locutor no sé Qué le pasó No tuvo el cuidado Que suele tener Y dice Escuchando el mayor Dice ¿Sabe qué? Yo Por eso no voy a Rahuas Porque a mí Y no voy al casino Si no voy en auto Porque Si no En República Me asaltan Lo que fue En buen chileno Una gí en el poto Para el mayor Que le dice ¿Puedo contestarle? Si le voy yo Si está escuchando Y le dice Nuestras estadísticas Indican Que Avenida República Es más seguro Que Ramírez Y no puede ser Sí, efectivamente Mientras allá Hay O que linch O que linch Hay 10 hechos Delectuales Nosotros tenemos 2 No, lo que hay En Avenida República Y con esa misma Fuerza que dijo El mayor Hay curados Porque hay Rectoranes No hay Cogoteros Porque no Porque no se juntan Los cogoteros Los retoranes A esperar a cogotear No Son más de oportunidad Pero la sensación Que ve la gente Es como que hay Gente rara Mamita Papito Entonces golpele La puerta A la alcaldía Y dale que ponga luces Porque es oscuro República Entonces Cuando el tarita Ya tiene su edad Yo lo sé Porque mis papás Hoy día se encierran Más temprano que antes Porque les da miedo Porque la gente Necesita Que se le ponga luz A la calle Por donde anda caminando Porque la calle misma Está mala Porque la vereda No se ha arreglado ¿Por qué no se ha arreglado A la vereda? Porque yo no he visto Ningún alcalde Inaugurando con bombos Y un latillo Una vereda Entonces el día Entonces el día Que se empiecen A inaugurar Las veredas Yo creo que Se van a arreglar Más las veredas Pero como hasta el minuto No se inauguran Las veredas No se arreglan Las veredas Yo creo que Cuando le empezamos A preguntar A nuestros hijos ¿Por qué quiere ser esto? ¿Por qué quiere ser esto otro? ¿Por qué quiere ser abogado? ¿Por qué quiere ser médico? Y ellos le peguen una vuelta Las respuestas Van a ser importantes Van a ser similares A por qué nosotros Estamos haciendo Lo que hacemos Y van a ser frías Lamentablemente Nosotros pensamos Que el modelo De vida exitosa Es de una determinada manera Es con auto Plasma Es con Vacaciones Ojalá Ya no en Michael Puez Sino que Mucho más lejito ¿Para qué? Abandonamos La familia Abandonamos La conversación Abandonamos El campo Nos venimos a vivir A la ciudad Abandonamos la huerta Y nos empezamos A endeudar En el supermercado Porque estamos comprando Hoy día Hasta los abarrotes Agreidos Abandonamos Los animalitos Que podemos tener En el campo Y empezamos A comprar Pollos De no sé a dónde Que están envasados En los supermercados Entonces La pregunta es ¿Hasta cuánto va a durar esto? Pero resulta De que las personas Que tienen plata Y las empresas Esas sí Ya dieron la vuelta Completa Esas ya se fueron Hacia lo Tecnológico Material Pero resulta Que hoy día Están comprando Derechos de agua Están comprando Los mismos campos Que dejan a la señora Porque se fue a la ciudad Y resulta que ahora Les dio el interés Por algo Cosas como Bien naturales Ojo Ojo mamita Ojo papito Que esta gente Después va a ser Las dueñas De los únicos recursos De agua Que quedan Públicos El tema El tema del agua Es un tema Entonces Cuando las autoridades Hacen las cosas Por hacerlas Porque así siempre Se habían hecho Y no le echan una vuelta El por qué Cecilia cuando llega Al cerdo Lo primero que hace Es Cecilia Villa Cecilia Villa Lo primero que llega Y lo que hace Es que las entregas De títulos Sean en las sedes sociales Mira Que cosa Más rara Que no se hayan hecho Ahí antes Y se hacían en hoteles Y sacaba ahí A la gente Claro Era una bonita experiencia Ir a un hotel Recibir tu título Pero era Mucha más bonita experiencia Que venga el intendente A mojarse las patitas Con barro A la sede social ¿Sabes por qué? Porque en esa sede social Donde están cifradas Las esperanzas De uno Dos Tres años De ese grupo Trabajando Haciendo empanadas Haciendo bingo Para juntar las patas Bueno y la autoridad Ve la realidad De donde llega Ese subsidio Y la gente Lo agradece Abraza a la Cecilia Porque entienden Que ellos son dueños de casa Y vinieron ellos Las autoridades Como visitas Con respeto A donde estaban ellos A entregarle un título Que por lo demás Se lo ganaron Que el Estado de Chile Y los políticos de Chile Son pagados Por los impuestos De todos los chilenos Por ende son contratados Por nosotros Y deben estar A deservicio nuestro Y acá los tratamos Como si fuese La línea de sangre Del rey O del duque No No lo es No lo son Con respeto Sin grosería Pero no lo son Bueno Son tratados En términos generales Por muchos políticos Como parte de la cancha ¿Por qué tipo Te puede abrir Sí Porque ese tipo Te puede abrir O cerrar una puerta Si no Los tratan bien Porque los crean Muy honorables O muy buenas personas Los tratan bien Porque esa persona Se enoja contigo Te cierra una puerta Y si tú le caes bien Te abre una puerta Eso es injusto Eso es muy injusto El país de las oportunidades No es Respecto a que si yo Conozco al portero Si el país de las oportunidades No debiese tener portero Todas las puertas Debesen abrirse Y las oportunidades Debesen estar determinadas Por las necesidades No por mérito Si el tipo O la señora O el niño Necesita Un transporte escolar rural Porque está en el campo Pero resulta que De la noche a la mañana Son 60 Los que también lo necesitan Se justifica un aporte fiscal Sin lugar a duda Se justifica Y no hay vuelta Que darle No hace falta Que un benevolente Alcalde Ni diputado Ni nada Se lo otorgue A ver Yo creo que Hay algunas cosas Que falta visión Hoy día Nosotros tenemos En el sitio Como la PDI Descubre Donde están Unas especies robadas Que no son menores Refrigerador Me parece Que también Un califón Hay otras cosas Que recupera En 12 viviendas En dos modestas Viviendas Del campamento Por un futuro mejor 3 Cuando Comparto la noticia Con algunos cercanos Me dicen Mire Ahí están De tu gente Porque más de alguna vez He apoyado en campaña Y yo le digo ¿Qué oportunidad Crees que tiene La persona del campamento De tener Un buen refrigerador Si no es robado? A ver Porque tú tienes A mí me gusta mucho El tema que tú estás llevando Ahora ¿Por qué? Porque de repente Dices No, pero es que yo Me crié Que se yo Sí, es muy fácil Decirlo Cuando tú tienes Las cosas Pero el día Que se te corta la luz El día Se te ha echado a perder Yo he tenido 11 casas 11 lugares donde he vivido No 11 casas 11 lugares donde he arrendado Recién ahora Ya en mi vejez He tenido la oportunidad He tenido la oportunidad De tener casa propia Pero A alguien se le echaba a perder El refrigerador en la mudanza A alguien se le echaba a perder La estufa Y se da cuenta Lo que es eso Esa persona con corbata Que comprar algo robado ¿Por qué no? Están a todas las cosas Yo quiero llevarte a un tema Que es muy similar Que es el tema de la drogadicción Y del narcotráfico El tema de la drogadicción Y el del narcotráfico También tiene que ver Con mantener un status quo Bastante miserable Que es de las poblaciones Más pobres de este país Y el narcotraficante Vendedor de marihuana De mil pesos Por pito Sostiene una familia Yo no estoy No estoy Esa es una apología Por favor Al narcotraficante Yo creo que se entienda Lo siguiente Esa persona No vende droga Al drogadicto Lo que le vende Es un escape Por mil pesos Un porcentaje de felicidad Una liberación de serotonina Por lucas En la cabeza Que le va a sentir Placer Placer que esa persona Que consume No encuentra En su familia En el trabajo No encuentra En el estudio No encuentra En ninguna parte El problema de droga Es un problema De todos Es un problema Que nuestra sociedad Y nuestras familias No están generando La suficiente felicidad Para vivir hoy día No por nada Las redes sociales Son mucho mejores Tú no pillas Abarrotadas plazas De gente conversando Como conversan En Whatsapp Facebook O Twitter Porque la gente Hoy día tiene Un cierto rechazo A juntarse La gente La gente Se mira Se sapea Sapea el Facebook Del amigo Para ver si es que Este tipo Se compró el auto O no Y si se lo compró Cresta Me lo tengo que comprar También La gente compite De manera Inagotable Nosotros tenemos Desde la educación Un concepto De competencia De que lo único Que hace Es decirnos Miren Ustedes tienen que aspirar A ser el mejor Ustedes tienen que esperar A ser el primero Y nadie va a aspirar Nunca A llevarlo al lado Jamás Ese tipo Hay que matarlo Hay que pisarlo Hay que pegarle Porque se mueve Una competencia Falso ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie En la vida Que haya sido exitoso Solo Así como no se puede Amar Solo Porque tiene necesariamente Tú que amar a alguien Y esa persona Amarte a ti Para sentir el amor Así tampoco Uno puede ser exitoso Solo Uno es exitoso En la vida Fundamentalmente En política Y en servicio público Ayudando a alguien Cuando tú no ayudas A alguien En servicio público Y en política No eres exitoso No eres exitoso Solo no lo eres Camilo Antes que se me vaya Tú hablaste de una cosa Que tangencialmente Era un adjetivo más Dentro de lo otro Pero quiero aprovechar El tema Tú hablaste de la soledad Cuando se está solo Especialmente Y dándole otra vuelta El tema de la soledad Te encuentras necesitado Yo voy a colocar un ejemplo Y vuelvo Voy a hacer la misma disculpa tuya No voy a hacer una apología De la droga Sino una explicación No una justificación El día de hoy Una señora No tiene trabajo Tiene dos niñitos Tomó una serie Malas decisiones No importa Pero ahora está metida Que son exactamente Las 19 horas y algo Y hace mucho frío Y no tiene Y llega un micotraficante Y le dice Mamita Mire ¿Se quiere hacer una luquita? Es que no tengo Conquejar los niños No, no, no No vaya a trabajar En ningún lado Mire Yo le tengo Un paquerito de hierba Usted Usted vaya a venderlo Usted se va a ganar una comisión Cada 10 pititos que venda Dos son para usted Yo le voy a decir A los chicos Quieren ganar comprar acá Yo soy de fuera Y usted se gana Su luquita ¿Le parece? Al rato Los dos chicos Que están en la casa Salgan a vender Y ellos venden Y lamentablemente Como están en población La marihuana está asociada A pasta base Consumo de pasta base Consumo de cocaína Me sorprende Y ojalá que no Y aquí Y yo Encantado de conversar Con quien sea de esto Pero creo que Ha habido una explosión Por el consumo de cocaína Verso el consumo de marihuana Mira Ojo No, te voy a decir Una cosa más dura Que no se quiere tratar el tema Que aquí Algunos A mí me da como Me da pena decirlo Pero son Tontamente ingenuos Al pensar Que al trabar La marihuana Porque la entrada La droga Y es una apología De todo el tema Ojo En Osorno Hace rato Y en Chile Hace rato Que la marihuana Es un problema menor Para la autoridad Para las policías El ingreso De la cocaína Es mucho más fuerte ¿Por qué? Porque te voy a Te voy a dar El mismo ejemplo De la mamita La mamita Lo pasa re mal Echa de menos De la pareja Está solo Llora en la noche No se fuma Un pito de marihuana Pero ¿Sabes qué le atienta? La puntita de coca O la pastilla O la pastillita Oye Si todas las mamás Están drogadictas Con pastillas Y las que se salvaron De las pastillas O aún empastilladas Muchas vías Están llegando Lamentosamente A estos juegos Que están en las esquinas De los barrios Y aquí lamentablemente Diagonal Aldino En la esquina más importante Osorno Este es el alcalde No sé cómo En qué cabeza cabe Autorizar un juego De azar Frente Aldino Al lado De la catedral Bueno Es curioso Si es curioso Si es muy curioso Yo creo que da para otra Porque se viene El problema De la ludopatía En gente Que está en sus casas Que son mamitas Se están gastando La pata en el pan Es que mira Es que aquí viene Aquí viene el tema ¿Por qué es tan fuerte La ludopatía? Porque está sumada Más que la ludopatía En la gente pobre Y aquí Terminando el cuento La mamá ahora No solamente Vende la droga Que antes era la marihuana Para ganarse Dos, tres, cuatro, cinco lucas Vendiendo la marihuana Tal vez más ¿Ya? Pero el problema Es que ahora Ella también se volvió Consumidora Con la cocaína Altamente adictiva Y con efecto De abstinencia fuerte La mamita Ahora Ya no solamente Vende Sino que ella es consumidora Y ahora necesita más plata Para lo que ganaba antes Con la marihuana Tal vez sumarle Su propia adicción ¿Dónde dio la respuesta Para tal vez Apostarle a la vida? Ir a la maquinita de juego A ver Porque le han contado Que ahí se gana mucha plata Y las poblaciones El problema hoy día Vemos Cosa que se va a dar En la vuelta Cuatro de la mañana Cinco de la mañana En Rahuerto La gente anda como zombi Que son Personas que están En un proceso de angustia Por la pasta base Y es terrible Porque El proceso de angustia De la pasta base Es cuando se convierten En posibles Delincuentes Porque tienen que robar O tienen que buscar Lo necesario Para calmar Esa angustia Y aquí está La correlación Entre la delincuencia Con la drogadicción Está en el proceso De angustia Que vive el drogadicto Cuando no tiene su droga Y empieza a buscar A robar Dentro de la casa A mentir O a asaltar Eso sencillamente Para poder drogarse Y este es un problema Que no le pertenece Con ACE Hacienda ahora A las investigaciones Policía Ni gobernador Es un problema Que yo quiero llevar Y centrar En la búsqueda De la felicidad Nosotros nacemos En pos De ser felices Nosotros no nacemos En pos De tener más O ser los mejores El punto es que De manera falsa Se nos ha dicho Que ser feliz Está asociado Con ser primero Y eso está equivocado Yo conozco Millones de segundos Terceros y cuartos Que son felices Y millones de primeros Que los tipos No alcanzan No alcanzan A tener tiempo Para ser felices Porque tienen Todo su tiempo Gastado siendo el primero Y ahí es donde Yo quiero decir Ojo Para que cresta Estamos viviendo Se nos va la vida En lo que perseguimos Y cuando lo alcanzamos No nos acordamos Para que cresta Lo estábamos persiguiendo Se nos va Y se nos fue el tiempo Camilo Hemos cumplido ya Nuestro periodo máximo De conversación Tenemos un mínimo Y un máximo Camilo Miranda Cristian Lobos Haciendo nuevamente Y voy a repetir la frase Improvisando de nuevo Nos puede escuchar En www.pailobo.cl Y en Facebook también Ahí nos puede buscar En Twitter En YouTube Y todo lo demás Nos reencontramos el viernes Haciendo un resumen De lo que ha sido Esta semana No andamos mayormente Y improvisamos los temas Pero no andamos En lo que ya todos Han hablado La depresión De Pablo Longueira Y la irrupción De Evelyn Marey Gracias Camilo Gracias Cristian Un abrazo Chao 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 Chao